Marilyn Pérez, directora nacional de Prevención de la Violencia del Ministerio de la Mujer, afirmó una de las causas del aumento de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar y los feminicidios, es la difusión de estadística de casos, de lo que responsabilizó a los medios de comunicación. Lo que pasa es que, mira, hablar de estadísticas, y aumentar las estadísticas. Si no revolcamos solamente a los periodistas a contestarle cuántos feminicidios aumentan los feminicidios. Y eso es de medición, tú puedes medirlo. Cuando hablamos solamente de prevención, entonces estamos previniendo lo que es la violencia intrafamiliar. Tú puedes medir que no pasan feminicidios. Entonces el país, los medios de comunicaciones, se han revolcado solamente a interesarle lo que son las estadísticas, de cuántas mujeres han caído, de cuántos feminicidios van. Y para mí, hace un tiempo, ya eso no es noticia. Dijo además que se están ejecutando métodos preventivos y campañas destinadas a la prevención, y consideró que éstas están siendo efectivas, pese a que en lo que va de año, el número de feminicidios asciende a 35. Joan de Cordero, NTN, su noticiero regional.